Maldonado tiene todo para ser una ciudad universitaria, tiene una infraestructura tremenda, una población de estudiantes muy grande, una variedad de carreras. Nosotros desde el gobierno departamental siempre hemos apoyado la innovación en las carreras, la oferta educativa, el aterrizaje de nuevas instituciones que han venido en estos últimos años, el intercambio internacional con otras instituciones del mundo, y creo que Punta del Este se consolida año a año como una ciudad universitaria. Porque además tenemos como departamento ciertas características, que es que somos la población, en términos porcentuales, más joven del país. Entonces eso reclama que permanentemente nos vayamos ayornando y vayamos actualizando la oferta. El mundo reclama innovación y actualización. Nosotros cada vez que tenemos un ámbito de estas características, siempre planteamos la necesidad de innovar en tecnología, en carreras vinculadas a eso. Las carreras que reclama el mercado son vinculadas a tecnología. También hay que replantearse las carreras clásicas, convencionales, los métodos clásicos y convencionales. Creo que Punta del Este, para seguir avanzando y siendo un lugar de élite a nivel universitario, tiene que abrir la cabeza, avanzar, y este ámbito como el clúster universitario siempre ha sido un ámbito de debate y crecimiento. Así que contentos de poder haber aportado en los últimos años en este sentido. El apoyo a los estudiantes por parte del gobierno parlamentario en los últimos años en materia de becas estudiantiles ha sido enorme. Nosotros hemos invertido en los últimos años en torno de un millón y medio de dólares anuales a más de 800 beneficiarios de becas estudiantiles. ¿Por qué hacemos esto? Porque para que haya carreras universitarias y ciudad universitaria tiene que haber estudiantes con capacidad de estudiar y de tener los recursos. Y para eso el gobierno departamental ha invertido muchísimos recursos económicos que la verdad lo vemos como la mejor inversión, ayudando a gente que se ayuda a sí misma a salir adelante y darle a este departamento recursos humanos de calidad que lo potencien y lo hagan crecer. Gracias.